Taquitos o sushi, difícil decisión, ¿eh? Pues en este lugar no tendrás que elegir, porque tienen lo mejor de los dos mundos. Así está Komaki, un lugarcito pequeño pero con gran propuesta en la Colonia del Valle, donde podrás encontrar taquitos de asada, vegetarianos y campechanos, entre otros. Además, vienen en una tortilla rosa. Obviamente el sushi también es especial y tiene un estilo peculiar muy mexicanizado. ¿Se te antoja este con papitas fuego? O chécate este que tiene nada más y nada menos que carne al pastor. No sabíamos qué esperar, pero probarlo fue como darle una mordidita al paraíso, neta. A estas alturas ya tendrías que estar en camino. Aquí hasta las aguas son una mezcla deliciosa, como esta de horchata con taro, que además estaba súper refrescante. Y por supuesto, la estrella de la casa, chon chon chon, el Takomaki. Un taquito de alga relleno de carne a tu elección, que puede ser arrachera, pollo o salmón. Trae su arrocito, pero al estilo japonés y unas salsitas que... Mejor te dejamos de contar y te enseñamos estos 5 segundos de tomitas fusionadas que te van a hacer agua a la boca. Cále a Pitágoras 1132 en la del valle para probar estas suculencias. Sayonara. Hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.